Muy buenas tardes, mesa directiva, compañeros congresistas, diputados de la décimo sexta legislatura, medios de comunicación y al público en general. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Soy María Fernanda Paxton Flores. Vengo en representación del distrito 3 del municipio de Benito Juárez. La presente propuesta legislativa plantea reformar el artículo quinto del Código Penal Estatal de Quintana Roo, a efecto de crear tribunales especiales con procedimientos adecuados a fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas que padecen trastornos mentales. Se ha observado que dentro de las circunstancias más graves a las que se enfrentan las personas con trastornos mentales que son sujetas a juicio por la comisión de un delito es la falta de apoyo suficiente durante dichos procesos. Lo anterior viola el acceso a justicia al no contrarrestar de forma efectiva los obstáculos y las barreras del entorno. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero el principio de igualdad. Todo ciudadano, todo ciudadano debe contar con garantías individuales que protejan sus derechos humanos y no suspenderse sino en los casos y condiciones que el propio texto constitucional establezca. De esta forma la Constitución reconoce el principio de igualdad de los hombres y las mujeres frente a la ley. En el caso de los enfermos mentales es muy importante precisar que para un mejor cumplimiento de la igualdad es fundamental que las leyes den un tratamiento objetivo y preciso. Por ello, la creación de un tribunal especial no pretende ir en contra de este principio básico, sino todo lo contrario, pretende colocar en un plano de igualdad a las personas que padecen una deficiencia mental con aquellas que disfrutan del funcionamiento cabal de su tiempo. La falta de capacitación que existe en las autoridades competentes aunado a las nulas instalaciones adecuadas para los procesos legales de las personas con trastornos mentales ha generado que se violenten cada uno de los derechos humanos de estas personas. Así como la incongruencia al ser uno de los países con mayor número de tratados internacionales que protegen los derechos humanos. En el transcurso de mi vida he tenido la oportunidad de convivir con personas que sufren dichos padecimientos. He podido empatizar con sus emociones, sufrir con su dolor y me ha quedado claro que no hay peor lucha que la que se tiene con uno mismo. No hay peor lucha y no hay peor auxilio que el que no se sabe pedir. Hoy quiero ser la voz de todas y cada una de las personas que no tuvieron elección sobre su condición. En el transcurso de mi vida también he podido empatizar con ese sector tan abandonado por nuestro estado, ya que Quintana Roo cuenta con el 25% de su población padeciendo un trastorno mental y sólo el 5% pueden recurrir a instituciones privadas de salud y fuera del estado. Es una realidad que este sector no ha sido el foco de ninguno de los poderes judiciales que protejan los derechos humanos. Realmente se denota la falta de estudio que conlleva esta temática, toda vez que dichas instalaciones regularían la prestación de servicios integrales especializados con un enfoque de calidad y con pleno respeto a los derechos humanos en colaboración con la institución rectora de salud para fortalecer la formación del desarrollo de la investigación de la salud mental, implementando capacitaciones a las autoridades competentes para que respeten la integridad de los derechos de este sector. Recordemos que si el derecho no es justo, entonces no es derecho. Es cuanto.